Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Estamos ahora en lo que es el primer domingo del mes de octubre, y el mes de octubre es el mes de la hispanidad, y quisiera, en vez de hablar de un tema legal para empezar el programa, quisiera hablarles a ustedes del aporte de los hispanos a la independencia de este gran país. Hasta el año 1948 no se había escrito sobre la actuación que habíamos tenido nosotros los hispanos en lo que fue la guerra de independencia de este gran país, que por cierto, ya cumplió más de 250 años. En la batalla de San Carlos de Pansacola, que hoy es la ciudad de Pansacola en el estado de la Florida, en la batalla de la Virgen de Mobiliaria, que es la ciudad de Mobile hoy, en la batalla de Yorktown, en batallas que hubo en las Bahamas, y en el aporte y ayuda que se hizo a los revolucionarios, a George Washington, estuvo imprimida la sangre y estuvo el esfuerzo de muchos hispanos, que en aquel tiempo el país se llamaba España, pero venían, eran cubanos, eran venezolanos, eran dominicanos, de los dominicanos voy a hablar en un momentico, eran puertorriqueños, panameños, mexicanos, y a lo que era la causa de la libertad de las colonias, hasta las iglesias que había en California, en las misiones, estaban contribuyendo lo que era un peso por persona en aquellos tiempos. En la batalla de San Carlos de Pansacola y en la batalla de la Virgen de Mobiliaria, se destacó mucho un señor de apellido Galvez, y la ciudad de Galveston hoy, en Texas, está nombrada por ese señor, pero la sangre cubana, venezolana, puertorriqueña, panameña, mexicana, que se derramó a favor de este país, nunca se había tomado en cuenta hasta después del año 1948. Es importante destacar que en la batalla de Yorktown, las tropas mercenarias, la historia nos cuenta, fueron pagas hasta cierto punto por las damas en Cuba. Lo que no se dice es que cuando Washington estaba en Valley Forge, que fue ese gran invierno, hubo muchas, no derrotas, pero estuvo muy mal el ejército, se enterró con honores un español de procedencia de Cuba, que era la mano derecha, hasta cierto punto para George Washington, al que era recaudar fondos. También, y ahora hablando de nuestros hermanos dominicanos, en aquellos tiempos, los franceses poseían la isla de Española, y todas las tropas franceses que se usaron en la batalla de Yorktown, porque lo que pasó en esa batalla fue que no pudieron los refuerzos ingleses desembarcar, dado que la flota francesa estaba impidiéndolo. La isla completa de Española fue protegida por dominicanos, y las tropas francesas se fueron de ahí para poder pelear. Hubo encuentros en las Bahamas donde tropas que venían de Cuba, pelearon y ocuparon a las tropas inglesas, y eso lo que hacía era que les quitaba tropas que después usaron en Yorktown, y los aportes que hicieron el pueblo hispano para esta guerra, llegaron hasta la ciudad de San Luis, Missouri, porque las provisiones y las ropas y armas que usaron muchos revolucionarios, fueron dadas por ellos. El programa de hoy se lo quiero dedicar, y tengo a ocho que he pensado hoy, a ocho jóvenes que en algún momento u otro han servido en lo que es el servicio militar, y sin orden de preferencia quiero dedicarle a Luis Crespo, que peleó en Desert Storm, a Alberto Milián, que es juez hoy, también peleó en Desert Storm, a Ivo Fernández, que peleó en Vietnam, a Jorge Sibila, Marine, que peleó, perdón, y que también estuvo en Panamá, a Raúl Ordóñez, y he dejado a Gertrudes Pérez Duches, que también estuvo en Desert Storm, y quiero dejar por último a mi primo hermano Lino Gutiérrez, quien estuvo involucrado en Granada, en la invasión fue el que estuvo a cargo de los intereses norteamericanos, después fue embajador de este país, y por último, y con mucha honra quiero felicitar también hoy, a mi hijo Luis Peter Fernández, que terminó como sargento de los Marines, y peleó en las Filipinas. A todos ustedes, y a todos ustedes que están viendo este programa, quiero que sepan que este país es nuestro también, y que hemos dado nuestro aporte. Gracias por permitirme esa pequeña descarguita, y hoy tenemos con nosotros a mi invitado favorito, al doctor Mejía, y doctor, antes del programa estábamos hablando de una serie de palabras, que quería que usted nos enseñase, que pensase que está hoy en la escuela otra vez, y la palabra más suave que usamos fue la palabra reacción, pero ligada con la palabra reacción, usamos las palabras tristeza, ansiedad, depresión, y psicosis. Y yo sé que hay algún tipo de mezcla, o hay algún tipo de conexión, en estas palabras, y le pido, además de darle una bienvenida, que nos enseñe. Gracias Luis, muchísimas gracias. Sí, queríamos hablar de depresión y de ansiedad, desafortunadamente, la manera como nos tratamos los seres humanos ahora, es a través de diagnósticos psiquiátricos, no nos sentimos bien un día, nos sentimos bajos de estado de ánimo, por muchas razones que influyen en el estado de ánimo, hay situaciones hormonales, hay situaciones médicas, hay situaciones físicas, hay situaciones externas, obviamente, cantidades de alcohol, las drogas, las pastillas, obviamente, todo eso puede llevar a una persona a no sentirse bien el siguiente día, o a sentirse ansiosa, pero inmediatamente recurrimos a un diagnóstico psiquiátrico, y cuál es la razón por la cual recurrimos a un diagnóstico psiquiátrico, la mayoría de nosotros es más fácil encasillarnos, ponernos un diagnóstico que tratar con el problema verdaderamente Luis, no queremos explorar verdaderamente qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que está sintiendo, inclusive hasta algunos profesionales, si una persona está pasando por un duelo, por una tristeza, termina una relación, está sintiendo el abandono, el rechazo, y todas las emociones que trae un abandono, un rechazo, cuando una persona termina una relación, tristeza, ira, rabia, resentimientos, desesperanza, muchas veces confundimos todo esto, con una depresión, y el diagnóstico inmediatamente es esa depresión, y cuál es el resultado, la prescripción de una medicina inmediatamente para la depresión, que a lo mejor esa misma medicina no va a permitir a esta persona, tratar con lo que verdaderamente está sintiendo, con lo que verdaderamente está experimentando en ese momento. Doctor, el término ansiedad, y el término depresión, tienen definiciones, en lo que es el léxico, de los médicos, entonces cuando yo digo, ay, me siento muy deprimido hoy, yo en realidad no estoy diciendo correctamente, o médicamente mi situación, ¿no? Así es, y fuera de eso le ponemos un diagnóstico general, para no tener que ser específico, para no tener que ser concreto, en lo que estoy experimentando, puede ser que tuvo un problema con la mujer, puede ser que a lo mejor es una ausencia de vitaminas, por ejemplo, hay vitaminas como la vitamina D, el magnesio, en el calcio, en el zinc, la vitamina B complex, que es tan buena para todos esos estados de ánimo, el hacer ejercicio, el tomar el sol, todas estas cosas son importantísimas, puede haber una carencia de estas vitaminas en el cuerpo humano, y la persona recurre inmediatamente al diagnóstico, si recurre al diagnóstico, no tiene que explorar qué es lo que está sintiendo. Estábamos hablando, usted y yo al principio, antes del programa, que uno puede experimentar la sensación de tristeza, pero eso no quiere decir necesariamente, que uno está experimentando ni ansiedad, ni tiene depresión, yo puedo estar triste, porque el equipo mío no ganó el juego de ayer, pero eso no me hace a mí, que esté en depresión, ¿cuál es el, dónde está ese balance? Estaba leyendo que para que sea depresión, tiene que ser una conducta, por un periodo de tiempo, por ejemplo, el no comer, o sea, ¿se ve un cambio en la personalidad? Obviamente, hay una depresión mayor, que hay ciertos síntomas, que caracterizan a la depresión mayor, muchas veces la pérdida de conciencia, hasta la demencia, inclusive, muchos pacientes son diagnosticados con demencia, cuando en realidad lo que sufren es una depresión, por lo regular, los síntomas de estas personas se manifiestan en las horas de la mañana, el cansancio, en lo que es levantarse, el no dormir bien, el levantarse a las dos de la mañana y no poder volver a dormir de nuevo, constipación, por ejemplo, en cambio, las depresiones que no son tan severas, los síntomas se manifiestan por lo regular en la tarde, con diarrea, con negativismo, estas personas más bien se levantan ahora, es importante otra cosa, y el otro día lo estaba escuchando en televisión, el cerebro humano se pierde el 75%, el cerebro humano contiene el 75% del agua, la mayoría de esa agua la pierde durante la noche, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos levantamos por la mañana, el cerebro está comprimido, está arrugado, porque perdió todo el agua que necesita para poder funcionar, eso lleva a que nos sintamos deprimidos, a que nos sintamos cansados, por eso una de las recetas es tomarse dos vasos de agua, inmediatamente uno se levanta para que el cerebro humano recupere su tamaño. Una vez más usted me saca del tema, pero no puedo dejar pasar esto, hay personas que dicen que son personas de mañana, que son las personas que se despiertan temprano listos para la lucha, entonces, ¿eso quiere decir que ellos toman mucha agua por la noche? No necesariamente, no necesariamente. No, estaba pidiendo que, porque hay, eso quiere decir que cualquier síntoma que tengan ellos, o de ansiedad, o reacción, o tristeza, en realidad no es depresión. Vamos a mirar bien detenidamente, primero que toque es la ansiedad, la ansiedad es un pensamiento, es un pensamiento que está pensando acerca del futuro, las personas que no viven, no deben vivir en el presente, exactamente, las personas que no saben vivir en el momento presente, como tú lo dices, pues obviamente sufren de ansiedad, por ejemplo, se acerca las navidades, ya estamos en octubre, ¿qué hacen las mamás? Muchas veces empiezan a decirle a los niños, cuando venga Santa Claus, los regalos que les van a traer, nos vamos a reunir con toda la familia, el día de acción de gracias, entonces va creando ansiedad en los mismos hijos, o sea que hasta cierto punto la aprendemos, no aprendemos de las familias, afortunadamente a vivir en el momento presente, aprendemos a vivir en el futuro. Y siguiendo esta cuestión de que estamos hablando de Navidad, entonces está papá, que quiere darle a los hijos más de lo que él tiene, y empieza a preocuparse, que él no tiene dinero para los regalos, que no tiene dinero para esto, y eso lo lleva a él a depresión, más adelante, en este momento lo lleva a la ansiedad, estamos en ansiedad, no voy a tener dinero suficiente, exactamente, y después cuando se meten deudas, y empiezan a llegar las cuentas, y las tarjetas de créditos, empieza a sentir depresión, porque no tiene dinero con que pagar, por eso hay dos componentes en la ansiedad, la primera es la isogénea, y la endogénea, la endogénea por lo regular se debe a un imbalance químico, la norepineprina, el serotonin, todas estas hormonas que juegan un papel muy importante dentro de nosotros, no quiere decir necesariamente que sea el imbalance químico por sí solo, el imbalance químico por sí solo es producido por una situación también, o sea que nuestro cerebro funciona constantemente, y responde constantemente a nuestras percepciones, a cómo vemos el mundo, a cómo vemos las situaciones, y está la depresión exogénea, que obviamente que es una depresión situacional, las personas responden a situaciones, y hay veces que respondemos a situaciones con una aparente depresión, o una tristeza que parece una depresión, o un desánimo que parece una depresión, entonces, ¿por qué? porque no aprendimos verdaderamente a responder a las situaciones, aprendimos a responder de esta manera, bien sea rindiéndonos, conformándonos, siendo sumisos, y todo eso pues obviamente nos lleva a una aparente depresión. Entonces, pero uno está con los síntomas de depresión, pero en realidad no está en depresión. Así es. Y esa es la persona que de pronto se saca 20 pesos en la lotería, en una de esas tarjetas, y de pronto está feliz de nuevo. Obviamente, obviamente. Porque está viviendo momentos. Le preguntaba, me parece muy buena tu pregunta, le preguntaba al muchacho que está bastante deprimido, le preguntaba hace un par de días, y le dije, esta se siente abandonado, se siente rechazado, se siente lleno de ira, todas estas emociones que siente una persona, una separación, un divorcio, la situación más dura por la que puede pasar un ser humano, inclusive es más dura que la muerte de un hijo, de una hija. Y le preguntaba yo, si conoces una mujer bien guapa ahora, y empezaba a salir con ella, y inmediatamente le salió una sonrisa, desde acá hasta acá, y se le fue la vida, y se me arregla la vida, y dijo obviamente. De manera que sí. Y doctor, y entonces cuando usted le pasó la cuenta, digo esto en broma, ¿volvió a hacer deprimirse o se quedó contento? Doctor, estábamos hablando de estas cuestiones, y entonces los cubanos, tenemos una frase, y le pido disculpas, porque voy a hacer una cubanada, pero la palabra crank, no sé si ustedes usan ese término, pero es la persona que dice no, no, porque ahora Luisito va a querer un regalo por Navidad, y Anita va a querer un regalo por Navidad, y yo no voy a poder, porque no me van a dar overtime, entonces se pasa día tras día pensando así, así. Eso del crank es más bien ansiedad, no es depresión todavía, ¿no? Ok, miremos esto porque es un tema bastante complejo, parece muy simple, pero es muy complejo, porque pensamos en los regalos para los hijos, entonces nos volvemos a lo que llama proveedores, padres proveedores, o sea que muchas veces no estamos ahí para los hijos, pero sí estamos para darle, para dar dinero, para dar confort, para dar comodidad, para darles cosas que en realidad no necesitan, porque la mayoría de las cosas que le damos a los hijos, y que nos compramos para nosotros, cuando tú estás en una caja de registradores, y te preguntas, esto lo quiero, lo necesito, la pregunta es que lo quiero, pero no lo necesito, esa es la realidad, lo mismo hacemos con los hijos, lo estamos malcriando desde un principio, sobre todo ahora, que los regalos para los hijos ya tienen siete años, y necesitan un iPhone de 500 o 600 dólares, unos blue jeans de 400 dólares, imagínate, ya lo hablamos de esto en el pasado, que es regresar a la escuela, cuando los hijos hacen todas estas demandas, para poder competir con los otros hijos, de manera que, y parte de la presión que nos ponemos en la cabeza, no tenemos el dinero, entonces, ¿qué pasa? Se despierta nuestra inseguridad, se despiertan nuestros miedos, de que no somos suficientemente buenos padres, porque no tenemos el dinero suficiente, para comprarle a los hijos, si no le damos, todo lo que los hijos quieren, no lo que necesitan, ¿qué es lo que necesitan verdaderamente? Comprensión, amor, respeto, entendimiento, validación, valoración, eso es lo que los hijos necesitan, pero eso no es lo que les damos. Doctor, quizás la palabra, y voy a, quiero aclarar esto un momentico, la palabra que usé yo como crank, quizás sea esa autosugestión, que uno se va dando, y entonces, estamos hablando usted, y voy a hacer el chiste yo a mi manera, de ese cuento que usted me hizo, de la persona que estaba segura, que estaba enferma, que ella misma se estaba autodiagnosticando, y que la llevaron a, la llevan a la capital, y vuelvo a repetir, voy a, a mi manera de hacer el cuento, y la llevan a todos los médicos, y cada médico le daba una cierta diagnosis, y entonces se le ocurre a un familiar, vamos a volver al pueblecito de nosotros, para que te vea el médico del, del, de allá del local, a las dos semanas, donde todavía, había muchas diagnoses, y el médico lo miró, y a los diez minutos le dijo, señora, usted lo que está es en estado, exactamente, que, 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 que lugar tiene, esa autosugestión, o crank que nos damos nosotros mismos, el problema es que nos creemos, nos identificamos con todo lo que nos dice nuestra mente, Luis, si nos fusionamos con lo que dice nuestra mente, nos creemos lo que nuestra mente dice, por lo regular lo aprendimos en la niñez, si nuestros padres, a lo mejor nos daban todo lo que nosotros queríamos, pero no estaban ahí para nosotros, por ejemplo, un papa que esté trabajando, que llegue a las ocho, nueve de la noche, con ganas de acostarse a dormir, este niño se siente abandonado, este niño se siente culpable muchas veces, porque su papa tiene que trabajar muchas horas, muchas veces los papás se lo dicen, no, yo tengo que trabajar todas estas horas, yo no estoy aquí para ustedes, para poder darles un colegio, estos niños van aprendiendo a sentirse culpables, y desarrollan lo que se llama una culpabilidad neurótica con el tiempo, que una culpabilidad neurótica no es más que un pensamiento que nos critica, que nos juzga constantemente, y nos creemos todo lo que dice este pensamiento, porque nadie nos enseñó verdaderamente a relacionarnos con nosotros mismos, no sabemos relacionarnos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, entonces empezamos a creernos todas estas cosas como tú dices, y creemos que son verdades, pero no son la verdad, obviamente que no son, son pensamientos que aprendimos durante la niñez, bien sea en la relación con nuestros padres, o con nuestros profesores, o con el medio ambiente. Siguiendo su consejo, entonces yo me veo en esa situación, y digo, no, vamos a olvidarnos lo que he pensado hasta ayer, vamos a olvidarnos de mañana, ¿dónde estoy hoy? El problema es que no nos podemos olvidar, el problema es que no nos podemos olvidar, todo eso está grabado en nuestras mentes, y por eso nos damos pastillas, y nos damos alcohol, y buscamos, tratando de olvidar, correcto. Por eso lo que dije ahorita, es que tenemos que aprender a relacionarnos con nuestra mente, nuestra mente es como una telenovela, llamémoslo Radio Luis, Radio Mar, lo que sea, que siempre está funcionando 24 horas al día, no para de funcionar, ahora, usted quiere sentirse angustiado, quiere sentir ansiedad, quiere sentir tristeza, quiere sentir miedo, escuché Radio Luis, o escuché Radio Mar, y le garantizo que se va a sentir, identifíquese con eso, y fusiónese con esos pensamientos, y le garantizo que se va a sentir deprimido, o se va a sentir ansioso, no quiere decir que por eso, que muchas personas no necesitan medicinas para esto. Déjeme ahora seguir, una cosa que usted dijo, y esa telenovela, que yo tengo en mi mente, cuando yo estoy viviendo en el presente, y no me gusta un programa, yo puedo cambiar el canal. Así es. ¿Cómo puede cambiar uno ese canal, que sigue volviendo y sigue volviendo? Porque esto no se puede cambiar de canal. ¿Cómo es que alguien deja eso? ¿Hace falta esa intervención médica? ¿Hace falta las pastillas? ¿Hace falta tratamiento? Dice pastillas como una forma de tratamiento. Existen dos tipos de mente, básicamente. La una es la mente pensante. ¿No es cierto? Ese es el 1% de la relación. Es la que nos trae la loca de la casa, como decía Santa Teresa, el potro indomable, el mono loco, el loro parlanchín, como quieras llamarlo. Esa es la mente pensante, que es la que nos trae conflictos. ¿No? Que es la que nos trae división constantemente. Que es la que nos trae problemas, inclusive entre las mismas religiones. Nos trae reacción, nos trae tristeza, nos trae ansiedad. Todo eso, obviamente, sí. Existe otra mente, que es la mente observadora, o la mente sabia, si la queremos llamar. Que puede observar todo el show. Puede observar todo el pensamiento. Puede observar todo lo que estamos pensando acerca del futuro, acerca del pasado. Doctor, ¿dónde se compra eso? Y nos podemos... Como todo en la vida. Hacemos todo lo posible por ser ricos. Hacemos todo lo posible por ganar dinero. Hacemos todo lo posible por ser abogados, por ser médicos, por ser psicólogos, por ser esto, por hacer aquello. Toda la energía que gastamos en todo esto. Pero gastamos muy poquitica energía en tratar de vivir la vida conscientemente, en tratar de desarrollar esta mente observadora. Einstein decía, lo observado, cuando es observado, desaparece. Entonces, en el momento en que empezamos a observar, nos damos cuenta que esos pensamientos desaparecen. Vendrán otros pensamientos, pero seguiremos observando en ese momento en que vendrán los otros pensamientos. Pero doctor, usted me está hablando a mí como un abogado. Yo creo que lo que quiero hacer es simplemente, sencillamente, es cambiar el canal. Yo no quiero pensar en el pasado. Sí, esto lo dijiste ahora. Cambie el canal, tómese una pastilla, tome alcohol, vaya y cómprese algo, pero no es la cura. Ahí está. A la hora o a las dos horas que hace usted, llega a su casa con un televisor nuevo, con un traje nuevo y vuelve otra vez el mismo pensamiento de nuevo. De manera que tienes toda la razón si no es la cura. No es la cura permanente, obviamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a tratar de vivir el presente, pero se nos impide porque estamos pensando, ahí ya faltan a más que... Y por cierto, estos verídicos te dicen, hoy faltan 19 días para Navidad, mañana faltan 18 y constantemente estás, que a no ser que te metas en una montaña y no veas nada, te están recordando ese canal. Hay una historia de dos monjes que van caminando por un pueblo en la India donde el barro llegaba hasta las rodillas. Cuando pasaban por el pueblo vieron que una mujer muy bonita, muy bien vestida, quería pasar de una seda a la otra y no podía pasar porque el barro llegaba hasta las rodillas. Uno de los monjes la cargó y la pasó al otro lado, a la otra seda y siguieron caminando. Después de seis horas de estar caminando, el monje que no la cargó le dijo, hermano, yo llevo seis horas pensando en lo que usted hizo. usted cometió un pecado, nosotros no estamos autorizados para cargar mujeres. Usted cargó a esa mujer y yo llevo seis horas pensando en lo que usted hizo. El otro monje le respondió, ¿sabe una cosa? Yo la cargué durante 30 segundos. Usted lleva seis horas cargándola. Eso es lo que hace la mente. Exactamente. Muy bueno. Cargar y cargar y cargar y repetir lo mismo. Así no tenemos que mirar. Por ejemplo, detrás de muchos sentimientos como la ira, ¿qué es lo que se esconde? Se esconde el miedo, se esconde el abandono, se esconde el rechazo, se esconde la inseguridad, se esconden un montón de emociones. Por eso es tan importante mirarnos detenidamente porque detrás de la misma ira creemos que es SIDA, creemos que tenemos la razón porque tenemos SIDA cuando en realidad hay un montón de emociones que no queremos ver dentro de nosotros. Yo puedo compartir o añadir. Que nos lleva a la depresión inclusive. No, pero muchas veces acuden a mí como acuden a usted con ese gran problema que iba a acabar con la vida y es más bien una bobería y cuando uno les explica le dicen ay, pero es que yo no pensé en eso. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo cambiamos ese canal? ¿Qué podemos hacer para decir hoy tengo este problema voy a ir a ver al profesional o tengo este problema y voy a pensar en algo grato? ¿Dónde viene el poder? ¿Viene de adentro de uno? Obviamente, desgraciadamente muchas personas. Primero que esto no podemos cambiar a nadie. Pero hay ciertas personas que son dependientes, ¿no? Y si no me lo dice mi marido o no me lo dice mi esposa o no me lo dice el abogado o no me lo dice el brujero el que sea crean una dependencia en otros. Evaden la responsabilidad obviamente y después las cosas no funcionan como ellos querían y le echan la culpa al otro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que todo es, por lo regular tenemos que estar motivados y muchas veces son las consecuencias las que nos llevan a buscar ayuda. Desgraciadamente. Es verdad. Como pasa en los alcohólicos en los adictos y en muchas otras personas que se tienen que meter en un problema pero no es que les gusta correr riesgo y se tienen que meter en un problema para buscar ayuda. Un buen profesional obviamente hace una buena evaluación para ver si esa persona verdaderamente necesita medicina si las leyes son bien estrictas en ese sentido una persona que esté suicida obviamente automáticamente la tiene que evaluar un psiquiatra y lo más probable es que la pongan antidepresivos. Muchas veces las personas desgraciadamente los profesionales son demasiado precavidos pero tiene que ser así también para evitar problemas desgraciadamente. Sí, porque ese es un chance de que pase algo malo nosotros sabemos que la repercusión es lo grande. Entonces, y un buen terapeuta pues obviamente le va a ayudar a esa persona a aprender a no relacionarse con sus emociones a no relacionarse con sus pensamientos quiere decir aprender a relacionarse con ellos pero no fusionarse con ellos no creerse todo lo que le dice la cabeza sino que darse cuenta de que esto es parte del ser humano todos tenemos es el castigo de Dios básicamente es la mente lo que aprendimos es lo que aprendieron Adán y Eva el pecado original y es comieron del árbol del bien y del mal de lo bueno y de lo malo y ahí es interesante porque usted mencionó Adán y Eva y yo como abogado es culpa de la serpiente no de Adán y Eva no y también le echamos la culpa a la mujer porque la mujer fue la que tentó Adán de manera que él imagina que esto viene eso quizás hasta hace un poco de tiempo no puede ser serpiente o lo que lo dicen en el turismo doctor usted me mencionó que había posiblemente en la depresión y nos queda poco tiempo un aspecto físico y usted me mencionó un término médico que tenía que ver con la tiroides tiene un minutico sobre eso si obviamente muchas enfermedades nos llevan a sentirnos deprimidos el hipotiroidismo el hipertiroidismo por ejemplo lleva a que una persona sienta ansiedad el hipotiroidismo que una persona sienta depresión y cantidad de otras enfermedades inclusive taquicardia nos da miedo el metrobial progás nos lleva también a sentir ansiedad obviamente y en algunas personas depresión porque tienen miedo a morirse si ves hay muchos miedos que se nos despiertan cuando estamos enfermos después de una cirugía muchas veces las personas tienen que tomar ansiolíticos para poder tranquilizarse la presión alta muchas personas tienen que dar ansiolíticos pero obviamente no necesariamente es necesario tomar todas estas medicinas todo el tiempo es importante también aprender es importante la ayuda terapéutica que vayan donde un terapeuta para que aprendan a tratar con todas estas enfermedades porque no podemos estar recurriendo a pastillas no quiere decir que no hay algunas personas que las necesitan como personas con una depresión endogénea por ejemplo pero el cuerpo también tiene sus defensas el cuerpo tiene sus defensas para ayudar al sistema inmunológico a recuperarse el tiempo tiene sus defensas para establecer una regulación de las hormonas de la norepineprina y las endorfinas y el serotonin y todo y tenemos que recurrir a eso la dieta es importante el hacer ejercicio es importante para poder mantenernos bien pero muchas personas obviamente se van a dominar por sus mentes y prefieren quedarse en la casa y no quieren o evaden tomar responsabilidad por sí mismos voy a añadir hasta el coger sol tiene un factor terapéutico y yo creo que si vivimos en el presente podemos estar en mejor posición para autocurarnos sería la palabra obviamente nos podemos autocurar o autorecuperar y si no lo puede siempre hay asistencia médica obviamente y la otra cosa es también que nuestra responsabilidad hacer eso para que así también los hijos aprendan de sus papás porque entre más aprenda el muchachito en la edad temprana a tratar consigo mismo a sentirse bien consigo mismo mejor va a estar este niño prevenido de no caer en adicciones o en otros problemas psicológicos doctor antes de dar el último minuto a usted quisiera de todo corazón agradecerle mucho a Humberto Aguilar que me entrevistó la semana pasada y a todos ustedes que nos mandaron comentarios muchas gracias por habernos tenido ahí a Al, a Ricardo a John, a Mike a Kerry a Armando y a yo creo que es Nicolás y le pido disculpas con el nombre Miguel les doy muchas gracias por ayudarme para hacer este programa y le quiero agradecer a usted ese regalo que nos ha dado hoy porque cuando estamos pensando en los regalos que nos tenemos que tenemos que darle a otros por Navidad usted nos ha dicho que el primer regalo debe ser a nosotros mismos y es pensar en el presente perdón y saber que nosotros controlamos nuestro destino no tenemos que dejar que estas fechas nos vayan para arriba y el último comentario como siempre es suyo doctor sí que hay solución muchas veces la gente cae en depresiones y en ansiedad porque creen que no hay soluciones pero claro que hay soluciones y muchas veces la solución es no hacer nada no tomar una decisión es tomar una decisión y entonces a veces creemos que la solución tiene que venir de afuera cuando en realidad las soluciones están de dentro porque las soluciones de afuera por lo regular no van a durar mucho tiempo de manera que es importante eso es lo que nos lleva verdaderamente a sentir paz y a sentir tranquilidad es poder aceptar y aceptar significa ver todo lo que nos está ocurriendo y ver las cosas tales como son doctor muchas gracias a todos nuestros hermanos colombianos nicaragüenses amadureños todos nuestros hermanos hispanos quiero también mencionar que este gran país nos debe a todos y a ustedes hasta la semana que viene que tengan una buena semana buena buena